Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Marcelo Chimirri, Yanni Rosenthal, Samuel García y Jesús Mejía, cuatro de los principales hondureños señalados por Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva lista Engel en la que se señala por corrupción y socavamiento de instituciones democráticas a varios exfuncionarios y políticos hondureños. Estados Unidos también menciona a personas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala en la lista negra, que ha publicado durante los últimos años a quienes en primera instancia revoca sus visas e investiga por actos relacionados por corrupción. Al menos 46 hondureños, incluyendo a los 10 de esta entrega, han sido ingresados a la lista Engel, el Departamento de Estados Unidos, y que se publica cada año señalando en ella a personas consideradas corruptas y antidemocráticas de los países del Triángulo Norte, principalmente Honduras. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva lista Engel en que se señala por corrupción y socavamiento de instituciones democráticas a varios exfuncionarios y políticos hondureños. Estados Unidos también menciona a personas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala en la lista negra, que ha publicado durante los últimos años a quienes en primera instancia revoca sus visas e investiga por actos relacionados con corrupción. Al menos 47 hondureños han sido ingresados a la lista Engel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que se publica cada año señalando en ellas a personas consideradas corruptas y antidemocráticas de los países del Triángulo Norte. A continuación, la lista de hondureños. Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de la Empresa Estatal Inversión Estratégica de Honduras, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluyendo la defraudación al gobierno hondureño de aproximadamente 1,6 millones de dólares destinados a mascarillas para uso del personal médico. Alexander López Orellana, actual alcalde del Progreso Lloro y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en corrupción significativa al adjudicar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos. Estados Unidos divulgó los nombres de más de 50 funcionarios y exfuncionarios, líderes políticos y empresarios de varios países, principalmente Honduras. El gobierno de Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, gran parte de las condiciones que motivan la inmigración irregular a la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado números récord. Se da un gran paso más en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el contrabando, registrada y emitida por una lista norteamericana. Edna Yolani Batres Cruz, exministra de Salud, incurrió en corrupción significativa cuando defraudó al gobierno hondureño por más de 300 mil dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para adjudicar indebidamente contratos gubernamentales. Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, incurrió en corrupción significativa al adjudicar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENE a cambio de sobornos. Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente en vigor un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos, intimidando a periodistas. Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, incurrió en corrupción significativa, blanqueando dinero en nombre de la Organización de Narcotraficantes Los Cachiros, al adjudicar 2,76 millones de dólares en contratos del gobierno hondureño a una empresa de construcción controlada por Los Cachiros. Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsi Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Osequera, Gustavo Álvaro Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros mencionados en la lista de los cuatro primeros como Gianni Rosenthal, que estuvo detenido y pagó condena de tres años en el país norteamericano por corrupción y lavado de activos y con vínculos con el narcotráfico. Roberto Antonio Ordóñez Golfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y ex asesor presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos estatales mediante la sobrevaloración de proyectos de obras públicas. Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023, para su beneficio personal y político. Víctor Elías Bendec Ramírez, empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en corrupción significativa a través de una serie de actividades empresariales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros. Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas manipulando el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia de 2023, para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con funcionarios para evadir la rendición de cuentas por aparentes violaciones de la ley hondureña. La lista Angel surgió en 2019 por iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Elliot Angel. Angel propuso una legislación para apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos, abortando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Reza el sumario de la ley. En el informe no aparece Juan Orlando Hernández. Ante esto, Porfirio Lobo cuestionó duramente la legitimidad del listado, al no ver en la lista el nombre y los cargos que se le imputan en contra el expresidente hondureño, quien ha sido implicado en una corte en Nueva York de tráfico de cocaína a Estados Unidos, junto a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado por la justicia estadounidense. Que es lo que ya todos sabemos, que el mayor corrupto en Honduras y que ha habido en la historia de este país hondureño, se llama Juan Orlando Hernández y no está en la lista. ¿Qué legitimidad puede tener esa lista? Agregó Porfirio Lobo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.